La perspectiva en derechos humanos en los últimos 50 años ha sido sometida a una crítica interesante de parte de muchos pensadores, cientistas sociales y sobre todo a partir de las necesidades y expectativas de los movimientos y las organizaciones sociales. Los derechos humanos que surgen a finales del siglo XVIII pero que toman su forma más conocida a mediados del siglo XX con la Declaración Universal de Derechos Humanos, podríamos decir que son una perspectiva que solo plantea la condición de dignidad humana a partir de la concepción de seres humanos desde la perspectiva occidental. Actualmente tenemos una variación significativa en esa concepción dado que hay muchas organizaciones y movimientos sociales de todas partes del planeta que han puesto de relieve la necesidad de reconsiderar esa concepción de humano y la concepción de dignidad humana. Decíamos recién que la perspectiva occidental o eurocentrada de los derechos humanos es lo que se conoce como de matriz liberal. En tanto, responde a esta matriz liberal es una perspectiva centrada en una concepción del individuo aislado, cuyo principal aspecto a defender es la integridad y sobre todo la propiedad de ese individuo, cosa que entra en contradicción con otras perspectivas de otras formas de vida y colectivos humanos cuya organización está centrada, por ejemplo, en la propiedad colectiva de la tierra, en una concepción donde los individuos no son por sí solos, no están aislados, sino que se entienden como pertenecientes y formando parte de una comunidad. Y si están considerados fuera de esa comunidad, no tienen el sentido de dignidad que tienen en el caso de los derechos humanos concebidos de manera liberal. Donde decíamos recién que lo principal es la integridad del individuo y sobre todo sus posesiones. Los derechos humanos de la Declaración del 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos, justamente hace hincapié que estos derechos humanos tienen validez universal, que valen para todos y todas y cada una de las personas que habitan el globo. Esa concepción de universalidad es típica de un pensamiento occidental, eurocentrado, y no es más que una concepción particular de esa región del planeta, que pretende hacerse valer como universal. Entonces, si bien podemos reconocer en esta universalidad de los derechos humanos una herramienta que nos sirve y nos sigue sirviendo para luchas emancipatorias, para defensas y para sortear una serie de problemas que tenemos en la actualidad, también empezamos a reconocer desde hace un tiempo esta parte, que podríamos decir que esta concepción universal tiene una serie de limitaciones y sobre todo genera una serie de imposiciones, de modelos respecto a la defensa de los derechos de los colectivos y de las personas, que hacen que contradictoriamente estos derechos humanos universales, en muchos casos, terminan avalando situaciones de neocolonialismo, de imposición de formas de vida y en algunos casos, lamentablemente, llegan hasta eliminar formas de vida, no solo a nivel de las personas, sino pensando también en ese complejo entramado que son las comunidades humanas en relación con su medio. Entonces, sí, claramente podemos decir que esta noción de universalidad necesariamente debe ser revisada, debe ser criticada, no para abandonarla, porque acabamos de decir que puede sernos útil a la hora de algunas luchas, sino para situarla, para contextualizarla y para entender, quizás, universalidades particulares. Esto es un poco contradictorio, porque cuando hablamos de universalismo y particularismo parece que debía ser que estamos hablando de aspectos que se contradicen, pero dado la diversidad de colectivos humanos, necesitamos pensar derechos humanos en clave intercultural o derechos humanos en una clave que podríamos llamar de validez universal, pero siempre contextualizada, teniendo en cuenta las demandas, las perspectivas, las comovisiones de cada colectivo. Actualmente, los derechos humanos o las concepciones que tenemos sobre los derechos humanos se enfrentan a un gran desafío, que es el siguiente. A partir de muchos aportes que han hecho distintas ciencias sociales, quizás particularmente la antropología, que es una disciplina que se dedica o se ha dedicado históricamente a la alteridad o las otredades, nos hemos encontrado con que existen distintas concepciones sobre lo que son las personas o los sujetos que pueden tener derechos. Así podemos encontrar en las comovisiones andinas que hay otras personas que las podemos encontrar en los cerros, en las montañas, en los ríos, etcétera, etcétera. Algo que para nuestra concepción liberal, moderna y eurocéntrica no es más que objetos de la naturaleza, sino que son personas que pueden ser susceptibles de tener derechos. Esto es algo fundamental en esta crítica y esta revisión de los derechos humanos porque nos implica expandir ese círculo de atribución de derechos. Esto no es algo que es un aspecto meramente teórico. Ya existe, hay constituciones de países latinoamericanos, quizás el caso más claro es el de Bolivia, donde empiezan a reconocerse los derechos de la madre tierra o de la pachamama, como se le suele llamar. Y esa expansión de derechos no va en detrimento, como consideran algunos, de los derechos de las personas que nosotros habitualmente consideramos como seres humanos, sino que por el contrario, toda ampliación de derechos repercute en el reforzamiento o en la garantía de que más derechos a más personas, a más colectivos, sean respetados. Gracias. 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 Gracias.